Con todas las personas. Por cierto, hemos dicho muchísimas gracias a la organización y también a Inbatur aquí en la Comunidad Valenciana por la invitación. Bueno, pues dos experiencias que hemos desarrollado en España vinculadas con soluciones tecnológicas y con destinos inteligentes. Una es una aplicación móvil que se llama Peñiscola Live the Game, que es una aplicación que un poco lo que buscaba era, en una localidad costera valenciana, para mejorar la experiencia del turismo familiar en tres experiencias. Disponían de tres experiencias, la ruta de la aventura, la ruta pirata y la ruta del cine. Y lo que intentamos con la aplicación fue, por una parte, digitalizar esas rutas que estaban solo en un formato más en papel o en página web, geolocalizar también todos los puntos de interés y gamificarlas. Gamificar es el uso de técnicas de juego para conseguir que la gente, que a través de juego o entretenimiento, haga determinadas acciones. Y finalmente, obtener información y datos de forma agregada y anonimizada que nos permitan conocer mejor al turista. En este sentido, cuando uno se descarga la aplicación, le aparecen dos personajes, que son el Roque, un caballero, un joven templario, y Mar, una pirata, que es un poco el avatar con el que se moverán en un mundo 3D, un poco al estilo de Pokémon GO. Y dispone de tres elementos. La aplicación de un mapa, donde están geolocalizadas los 27 puntos de interés en los que aparecen esas tres rutas. Cada punto de interés tiene, además, una información de contenido, recursos multimedia, fotos, vídeos, imágenes 360, posicionar el mapa, información del recurso, se puede también puntuar o comentar el recurso. Una agenda, los eventos que suceden durante el año, y un juego. Un juego, como he dicho, un poco de estilo Pokémon GO, donde al final lo que hacemos es que a cada punto de interés le asociamos unas misiones. Entonces, tienes que ir a cumplir unas misiones para completar ese juego. Las misiones consisten en una serie de interacciones con los recursos que denominamos minijuegos. Y en este caso, esos minijuegos están vinculados con buscar un tesoro por parte de la pirata mar, o el caballero roque que tiene que lanzar unas dianas con realidad aumentada sobre un objetivo, o hacerse un selfie en los lugares de cine donde se rodó series como Juego de Tronos, o películas muy famosas como plató de cine que es esta localidad. Además, la aplicación también tiene un buscador que puede filtrar por cada una de esas rutas, y, naturalmente, tiene diversos idiomas con los que se puede trabajar. Los resultados directamente de la aplicación, que se descargó, bueno, se presentó en julio de 2020. Ha habido una descarga de 2.600 personas. Aquí no buscamos tanto cantidad como calidad. La calidad del dato que obtenemos luego, que es un dato de First Data Party, de mucha calidad. Y, bueno, ha habido unas 900 personas que han usado el enlace de promoción de la aplicación. Bueno, 81 que han respondido encuestas, que es un 6,6%. Hay una serie de datos que nos permiten cuantificar o saber realmente si ha funcionado. Y, sobre todo, lo vinculado con el destino inteligente, y por eso fue elegida por Inbatur como un ejemplo de buenas prácticas, son todos los datos y la información que podemos obtener a través de la aplicación, de una forma, como he dicho, anonimizada, pero también poco intrusiva con el turista. Tenemos datos del propio juego, porque uno cuando va a jugar hace un check-in, que es decir que está allí, tiene juego de regla aumentada, puede responder a preguntas, puede hacerse un selfie. Tenemos datos de información. Tenemos datos de esos selfies, dónde se hace la gente más selfies o menos. Es decir, qué zonas son más fotografiables o turísticamente más atractivas. Tenemos también datos de reputación. No solo puntuación cuantitativa en formato de números, sino puntuación también cualitativa. Comentarios respecto a distintas zonas, donde se puede observar qué zonas tienen una mejor o una peor reputación. Esas valoraciones que he comentado, cualitativas, que ayudan a conocer la opinión del turista en destino. Y luego tengo una serie de datos, con una serie de preguntas que se hacen al final, digamos, de cada minijuego, donde tenemos datos sociodemográficos, como la edad o el nivel de estudios, o dónde está alojado, cómo ha conocido la localidad, etcétera. Pero también datos de comportamiento. Cuánto tiempo va a estar, con quién ha ido la persona, qué motivo tiene para visitar esa zona. Y todo eso, además, se puede estructurar en mapas de calor, con la geolocalización, y se pueden obtener también datos de movilidad. Y conocer, en este caso, se visualiza claramente en el punto más amarillo, cuál es la entrada, de alguna forma, al recinto amurallado del castillo que hay en Peñíscola, y cuáles son los puntos de interés, incluso el recorrido más conocido por los turistas. Como digo siempre, aquí tenemos una legislación muy fuerte en temas de privacidad en Europa, con lo cual está todo muy anonimizado, agregado, y sin que suponga ninguna afección a la privacidad del usuario. Al final, el turista tiene tres rutas experienciales en su móvil, tiene información de los recursos, tiene una agenda de eventos, tiene todos los recursos geolocalizados, y puede acceder en cualquiera de los cuatro idiomas que se ha facilitado. Son los beneficios para el turista. Por otra parte, el beneficio para el destino es que se digitalizan las experiencias offline, que antes estaban de forma física, se posiciona como destino turístico inteligente, porque también ayudamos al posicionamiento en Google, se genera una encuesta al turista de una forma no intrusiva, y se obtienen valoraciones y datos de todo tipo, como he comentado. Eso sería un poco el ejemplo de esta aplicación, que luego estamos desarrollando también en otros sitios, y entendemos que aporta un valor, como he dicho, no tanto cuantitativo, sino cualitativo sobre el destino inteligente. Yéndonos a otro ámbito, precisamente similar al del compañero que ha hablado antes de mí, otro de los casos que queríamos presentar es la web app. Es una web que es adaptable también a móviles sobre aforos de zonas de baño, en este caso para la sección de la consellería, en este caso de innovación. También podemos desarrollar una aplicación, que es web, pero también funciona en móvil, donde, de una forma muy visual, como se ve en forma de semáforo, se puede saber si una playa o zona de baño, de las 340 que geolocalizamos, está vacía o apta para acudir a nivel de aforo, si está medio llena en color amarillo, si está en rojo, que es que está completamente saturada y es mejor no acudir, o en negro, en caso de que esté cerrada por cualquier circunstancia. Esa información la colocan de forma manual a través de la aplicación una serie de informadores turísticos, que se les facilita a un usuario, ponen esa información y a tiempo real se pone en el mapa, que cada día se va refrescando y apareciendo información. Además de esa información, que dota seguridad por el tema de aforos, también integramos información a través de las APIs o de los códigos del tiempo, del tiempo atmosférico y también de luz ultravioleta y temperatura, etc., que puede hacer en esa zona determinada. Características de la playa, si es más de cantos, si tiene accesibilidad, si tiene parking, etc., y luego un enlace en caso de que tanto tenga una web turística como se pueda acudir a reservar directamente un espacio en esa playa. Aquí ha habido una diversidad muy grande de formas de controlar esos aforos, con lo cual lo que permite también la aplicación es unirse a cada una de esas características y enlazar para que uno pueda hacerlo o pueda hacer la reserva de playa de la forma en que el ayuntamiento correspondiente la haya planteado. Naturalmente todo eso está también en versión móvil, para que se pueda ver perfectamente. Uno de los aspectos interesantes es que generamos también un código para poder embeberlo, poder integrarlo en otros dashboard, otras plataformas inteligentes, como esta sobre el Mediterráneo Vivo y Seguro, que se realizó, y donde, también por parte de la Consejería, donde se integra nuestra información, pero aporta otra, vinculada también, en este caso, también con seguridad o con el COVID. Todo eso, al final, tiene una repercusión, lógicamente, a nivel local, en prensa, de todo lo que es la aplicación, pero también una repercusión fuera, como en estos ejemplos de National Geographic, que lo posteó o lo puso en su blog, o también con la exitosa empresa Carto a nivel mundial, que lo publicó también en su blog en inglés. Al final, esto también posiciona en Google, tanto si se busca zonas de baño, como plataformas de aforos, como otra serie de elementos, consigue posicionar esta herramienta y que la gente lo encuentre rápidamente. E, importante, estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de datos. Obtenemos datos, en este caso, integrados con Google Analytics, donde tenemos información de cuándo han sido esas descargas, pero también de las personas que se han descargado, las nacionalidades, los horarios, cuándo lo han hecho, etcétera. Sin entretenerme mucho más, son dos aplicaciones, contadas muy rápidamente, pero que creemos que son transferibles a cualquier, en este caso, cualquier espacio público, no hace falta sea una zona de baño, y sobre todo a cualquier parte del mundo, y que complementan muy bien otra serie de soluciones, como la magnífica solución que hemos visto previamente de nuestro compañero. Y, bueno, esto es nuestro aporte desde Play and Go, y a partir de aquí, como he dicho, pues compartiremos la presentación, y, bueno, de nuevo agradecidos y esperando poder atender cualquier cuestión o pregunta que consideren los oyentes. Así que, muchísimas gracias. Excelente, Gerson, la verdad que es muy interesante, y más que nada aplicable, sobre todo a estas épocas complicadas, y estos tiempos que quedan, que esperemos que no sea tanto de COVID. Así que, nada, me interesa saber, creo que igual vos lo dijiste, ¿cómo es que esta aplicación se puede utilizar? No está utilizable para cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿Sólo en España o en Valencia o cómo es? Sí, en este caso, solo en la Comunidad Autónoma Valenciana, que es el organismo que lo ha hecho. Lo que pasa es que sí que la tecnología o el cómo hemos trabajado permite transferir esa tecnología a cualquier parte del mundo. Hay que cambiar, lógicamente, esos puntos y entre esas playas, hay que cambiar de dónde se obtiene la información, en este caso de datos abiertos, pero realmente lo podemos llevar a cualquier parte que creemos que es lo que aporta un valor. Ahora mismo no está en activo, porque además pertenece a una campaña concreta de verano, julio, agosto, septiembre, que es cuando se implementó. Pero nos quedan, que es un poco lo que creo que es importante con los datos, que deja huella. No importa que sea una campaña, es como una aplicación móvil. No importa que luego la gente se quite la aplicación, no pasa nada. Lo que me importa es el rastro, naturalmente anonimizado, respirando su privacidad, que nos deja y nos permite tomar decisiones en un destino inteligente. Claro, y eso se hizo en conjunto con la Generalitat, ¿verdad? Exacto, fueron ellos los que encargaron, de hecho la idea es suya, nosotros solo la implementamos, fueron ellos los que empezaron esa idea a través de tanto innovación como inteligencia turística. Además fueron tres consellerías o cuatro las que participaban en el proyecto, un proyecto coral entre todas. Y al final el objetivo era algo muy rápido, muy sencillo, y que se podía implementar porque precisamente en los tiempos del COVID, con la incertidumbre que tenemos, implican o requieren muchísima celeridad en la toma de decisiones y en la aplicación de soluciones. Sí, en corto tiempo, en corto plazo, ¿verdad? Correcto. Excelente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gerson, la verdad que fue muy interesante. Y modelos aplicables también a otras partes del mundo, ¿verdad? Así que hay que tener en cuenta a todos los que nos acompañan en esta feria y todos los que son representantes de destinos de la Argentina, que también les pueden servir este tipo de tecnología para ser aplicada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.